Autoridades locales se reunieron para supervisar el avance del proyecto de mejoramiento en el borde costero de Antofagasta, específicamente en el sector Pinares Trocadero. El proyecto promete transformar la zona con una inversión que supera los 12.000 millones de pesos. Lo importante primero es que se recupera un espacio público para la ciudadanía, tiene mobiliario urbano que nos permite no solamente protegernos del sol, como estamos acá en este sombrerío de lo que de verdad funciona. Además nos permite integrar ciertas partes que son, es característico de nuestra geografía en cuanto al sector costero, como estas rocas, que se le da un sentido de integración con la obra misma. Además tenemos lugares para que la gente pueda agruparse, sentarse, mirar el mar, hacer recorridos deportivos, andar en bicicleta, va a haber fuentes de agua, áreas verdes por montón. Vamos a poder caminar por el sendero al lado del mar y con verde hacia nuestro lado posterior. Entonces, en definitiva, recuperamos este espacio para la familia, para los deportistas, para toda la gente que vive acá en Antofagasta y también a nuestros visitantes. La obra, cuya finalización está programada para mediados de este año, está generando gran expectativa entre la comunidad, quienes podrán disfrutar de este espacio público durante el presente año. Estamos hoy día avanzando, llegando al 80% de desarrollo de obras de este borde costero, 1.700 y algo metros de paseo de alto estándar, con una serie de inclusiones muy importantes. Esto tiene que ver con dotar de mayor justicia territorial, poder hacer inversiones que no solamente se concentren en el sector sur de la ciudad, sino que también en el sector norte. Es una inversión enorme, es un gran parque, más de 12.000 millones de pesos, que lo que busca es unir a la ciudadanía con su borde costero, a través de distintas ciclovías, zonas de paisaje, y también tiene una ruta costera que se adentra hacia el roguerío para ir acercando a las personas a las distintas fosas que hay en la zona. También tiene elementos de mucha seguridad, viene con muy buena iluminación, con zonas de protección de sombra, y eso va a hacer que se va a generar un nuevo pulmón verde en ese sector, que esperamos que las personas lo puedan disfrutar y que también lo puedan cuidar. Entre las mejoras planificadas se incluye la implementación de iluminación, una ciclovía, áreas de descanso, rampas para acceder a zonas rocosas, espacios verdes, canchas deportivas, servicios higiénicos, áreas de concesión y estacionamientos. Estamos en el 80% de avance, hasta el momento el costo ha sido 12.000 millones de pesos, 60% puesto por el Ministerio de Obras Públicas, 40% puesto por el Gobierno Regional, y vamos a tener que aumentar, suplementar, estábamos estimando quizás unos 2.000 millones de pesos, pues nos interesa poner una barrera de protección por posibilidad de choque o de vehículos que puedan ingresar al parque. Entonces nos parece que esa barrera de protección tiene que estar para evitar futuros accidentes. Entonces eso va a ser el aumento y esperamos estar inaugurando ese parque en julio de este año. El proyecto busca no solo embellecer el borde costero, sino también brindar a los ciudadanos y visitantes un espacio seguro, accesible y propicio para el esparcimiento y la práctica deportiva.